El Congreso se maneja con dinero. Además de la dieta que tenemos los legisladores, los legisladores recibimos una serie de arremadijos que van haciendo una bolsa impresionante de recursos. Incluso se llegan a dar compensaciones por voto. Recibe uno en sus cuentas bancarias, después se las tiene que andar descargando. Oye, no, yo no voté en la energética, yo voté en contra. Ah, pues te lo quitamos, perfecto. Pues sí, ¿no? Porque hasta a mí me andaban sumando ahí una compensación por voto o reforma energética. Pues, ¿qué es eso? Bueno, aquí el Congreso se maneja con viajes, con asesores. Bueno, Panchito, ¿cómo andas, Carlito? Oye, qué chingón regalo me dejaste, te jamaste los dientes, cabrón, ¿eh? No, amigo. No, Pancho, de veras, güey, me cimbró, cabrón. Lo vi ya muy tarde, porque no había subido a la oficina, güey. ¿Qué chingón está, güey? Te lo agradezco mucho. Con mucho cariño. Quiero decirte que va a tener un lugar muy especial en mi casa, cabrón. No, hombre, con mucho cariño, Carlito. Yo lo sé, cabrón. ¿Dónde andas, güey? Aquí estoy en el pleno, güey. Me fui a ver a este güey, a lo curas, ¿no? Sí, ya, güey, tú vas para allá ahora, ¿no? Ahí voy para allá, güey. ¿Ahorita qué tal? Lo que le pedí, le bajó. Se compromete con seis mensuales. ¿Y aquí a cuándo? Al día de la lesión. O sea, seis en cinco meses. Seis por mes. Tres kilos. Ajá. Y hasta ahí, nada. No, no, seis kilos por mes. ¿Seis kilos por mes? Sí. ¿Tú sabes que algún de ustedes qué te compromete después? Pues acá, para aquí no, ¿no? Ahí te digo, ¿sabes? Algo más o más. Pero, ¿él mismo te va a decir qué? ¿Cuándo es tú? Su tirada. Sí, sí, exactamente. Órale, cabrón. Ahí voy para allá. Vale. Oye, ¿está toda la madre? Sí, güey. Sí, con madre, güey. Vale, hola, ¿no? Aparte. Adiós. Gracias.